En Guerrero, fin de semana largo y de máxima seguridad en Acapulco, Ángel Galeana, me enlazo. Este es el blindado Acapulco. Soldados y policías de todas las corporaciones resguardan a miles de turistas que disfrutan del sol, la comida y el mar en este fin de semana largo. Como en sus mejores tiempos, Acapulco alcanzó el 90% de ocupación hotelera este domingo en sus tres zonas turísticas, además de estar por arriba del 36% en renta de condominios. Cifras altas a pesar de que hace apenas unas semanas terminó la temporada vacacional de Sembrina. Este puente vacacional es hermoso para mí. ¿Por qué vacacionar en Acapulco? Porque es bastante divertido y económico y las playas de Acapulco son lo mejor que hay. Muy bien, pero en la mañana vimos mucha seguridad aquí. Y es que la seguridad a cargo de las Fuerzas Armadas y de la Policía no es para menos. El viernes pasado se registraron tres ataques armados en las zonas de playa en dos horas, dejando un saldo de dos muertos y de dos heridos. Pero la violencia no hizo mella en el turismo y el fin de semana pasearon por la costera y las playas miles de vacacionistas, incluso quienes solo se escaparon por unas horas. ¿Cuántos días de vacaciones? Solo uno. Sí, solo hoy. Lo disfrutó mucho. Viene cada año Acapulco. Hoy ya tenía varios años que no veníamos por el trabajo, pero nos escapamos. El llamado Triángulo del Sol registró un 88.3% de ocupación hotelera promedio ayer domingo. Dasco estuvo prácticamente lleno al 97%, Acapulco al 90% e Ixtapas y Guatanejo llegó al 83%. Con imágenes de Salomón Kaufman. Para Imagen, Ángel Galeana.